¿Qué es la Secretaría de Medio Ambiente? En diversas instituciones como CONAMP, SEMARNAT, PROFEPA, en fin, escuelas públicas, escuelas privadas, padres de familia, la intención es seguir fortaleciendo las acciones que son tan necesarias y tan urgentes en el estado de San Luis Potosí, en todos los municipios, pero vinculándolas a la educación para el desarrollo sostenible. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene un programa específico, acabamos de estar en Puerto Vallarta, en la acción para salvar playas de los 10.000 kilómetros de costa que tiene nuestro país, 7.000 en el Pacífico y Golfo de California y 3.000 en el Atlántico, Golfo de México y Caribe y ahí participaron las 17 entidades costeras en lo que se refiere a playas. Pero a nosotros lo que más nos preocupa, lo que más nos interesa es que San Luis Potosí fortalezca sus acciones de reforestación, el estar transformando las edificaciones en construcciones sustentables. Mañana habrá en Tierra Nueva una acción muy importante para inaugurar el techo de una escuela para captar agua de lluvia. Ese es un ejemplo importantísimo para el país. Queremos que San Luis Potosí se convierta en la entidad de vanguardia, en la entidad paradigmática para todo el resto de la República, de las entidades no costeras para todo el resto de la República, en el concepto, la filosofía y el enfoque que están teniendo en materia ambiental y de interacción entre maestros, alumnos, padres de familia, autoridades municipales, estatales y federales. Yo participo hoy como testigo y como transmisor de algunas experiencias, como la que he mencionado, del área metropolitana del Valle de México, en donde hemos, por descuidos a lo largo de años, hemos llegado a niveles de contingencia ambiental y de daños a la salud de más de 22 mil personas por año. Es decir, estamos hablando de 100 mil damnificados ambientales en cinco años. Entonces, no queremos que eso suceda en San Luis Potosí y creo que aquí están haciendo un buen trabajo. Primera, quisiera no partidizar, no meter el ingrediente partidista en el análisis. Le voy a decir por qué. Porque en realidad ha habido deficiencias, ha habido distorsión en gobiernos de diferente connotación político-partidista. Es decir, no todos los gobiernos de un determinado partido han hecho mal las cosas. Hay unos que lo han hecho bien, otros que lo han hecho mal del mismo partido. Aquí no es cuestión de partido. Aquí el indicador, el referente, el punto axial de la política ambiental, sobre todo la que se refiere a los residuos, tiene que verse o tiene que atenderse desde un punto de vista más integral. Y no porque lo esté yo postulando o inventando, no. La Ley General para la Prevención y Control Integral de los Residuos Sólidos, así lo marca. De ayer, postula también un plan nacional a la acción integral de los residuos. ¿Por qué integral? Porque los residuos, tanto los domésticos como los industriales, los de manejo especial, tienen una presencia en la atmósfera, un daño al suelo, un efecto en los mantos freáticos o aguas subterráneas, en la generación de partículas, en la generación de fauna nociva en el riesgo a la salud humana de la flora o de la fauna y entonces se vuelve importantísimo el tema de los sitios de confinamiento de los residuos la lección del error del Valle de México de haber dejado que el bordo poniente se convirtiera en el más grave pasivo ambiental de nuestro país debe de ser un aliciente para San Luis Potosí de poner orden en los sitios de disposición final de sus residuos San Luis Potosí tiene la obligación y así lo han declarado los científicos y compartimos desde el punto de vista de la Corte Internacional de Medio Ambiente en la que yo participo compartimos ese concepto de que San Luis Potosí tenga en los municipios que sea pertinente todos sus sitios de disposición final cumpliendo con la norma 083 pero no es suficiente, necesitamos que haya sitios de confinamiento o de tratamiento de residuos industriales o de manejo especial e incluso residuos de mayor riesgo por eso es que nosotros creemos que se tiene que apoyar tanto a los presidentes municipales como al gobierno del estado, al gobierno federal a las empresas, a las universidades, a los padres de familia para que San Luis Potosí cuente con esos sitios de confinamiento o de disposición final de residuos insisto, lo mismo domésticos o municipales que industriales yo veo que San Luis Potosí está creciendo mucho desde el punto de vista industrial tengo entendido que han llegado nuevas empresas automotrices tengo entendido que han llegado nuevas empresas metalúrgicas, metalmecánicas, químicas, etc. qué bueno que están generándose fuentes de empleo sin embargo nosotros cuando atendemos a la cuestión ambiental tenemos que ver cuáles son los efectos potenciales en la salud y lo peor que puede hacer San Luis Potosí es dejar al garete o al pairo sus residuos industriales o sus residuos municipales o domésticos ya no es el residuo doméstico de antes es que nos estamos equivocando en el concepto antes era un pedazo de pollo, un pedazo de queso un pedazo de pan, un poco de mole una hechilapotosina, lo que dejábamos ahora no, ahora son celulares, tamagotchis, juegos electrónicos computadoras, cámaras fotográficas, video, etc. aparte de que somos una sociedad industrial más avanzada entonces los residuos industriales no son malos no son malos si los atendemos bien si los confinamos bien, si los tratamos bien si los encasillamos bien de acuerdo con las normas científicas y ecológicas internacionales entonces por eso no podemos avanzar en México en nuestro país ni en Veracruz, ni en Sonora ni en San Luis Potosí ni en Coahuila, ni en Chihuahua en actividad industrial si no tenemos confinamientos adecuados para el tratamiento se llaman Centros Integrales para el Manejo de Residuos Industriales que el presidente Cedillo nos prometió 14 y no cumplió con ninguno Fox nos prometió 14 y no cumplió con ninguno Calderón nos prometió 14 y no cumplió con ninguno yo le estoy pidiendo, suplicando, exigiendo al presidente Peña que nos ayude a que haya centros de confinamiento de residuos industriales porque lo peor que puede hacerle daño a un pueblo la nueva actividad económica moderna es no tratar los residuos industriales entonces cada estado de la república tiene la obligación de tener un centro integral para el manejo de residuos industriales ¿Qué tan cerca estamos de una contingencia con lo que pasó en el DF en cuestión de residuos industriales? Esta pregunta es muy importante muy importante lo que nos pasó en el DF es precisamente eso no fue un problema de automóviles no fue un problema de camiones de carga no fue un problema de autotransporte de pasajeros no fue un problema de acumulación de vectores de factores que se conjugaron que confluyeron en un momento dado para tener una calidad de la atmósfera una calidad del agua y una calidad del suelo deteriorada o lesiva para la salud humana y para el resto de los seres vivos se juntó con que el transporte público de pasajeros está en mal estado las gasolinas malas los motores inadecuados la verificación vehicular corrompida el hoy no circula relajado las industrias sin normas exigentes las otras fuentes fijas como panaderías, titorerías, hoteles todas las calderas descontroladas nuestros propios hogares sin ninguna orientación ni sensibilidad ambiental doy un ejemplo rápido nosotros en el Valle de México nos tardamos 20 minutos promedio 20 minutos promedio bajo la regadera para bañarnos con agua caliente eso es un crimen ambiental ¿por qué? porque nos podíamos bañar en la mitad de tiempo y entonces serían más de 200 millones de minutos menos al día 200 millones de minutos somos 22 millones de habitantes 200 millones de minutos menos al día que nos tardaríamos usando menos agua potable menos gas LP para calentarlo y obviamente menos óxidos de nitrógeno hacia la atmósfera que son precursores del ozono que a su vez es el contaminante que nos llevó a la contingencia ambiental entonces son de las cosas y eso si lo juntamos con los gases que emite el bordo poniente fundamentalmente el CH4 que es el metano si eso lo juntamos con los aspectos meteorológicos tanto equinoxiales como solsticiales más las otras fuentes fijas que he mencionado la acumulación de 35 mil industrias en el Valle de México, etc. no queremos que eso pase en San Luis Potosí no es cuestión nada más de ver los camiones o nada más de ver el basurero de Peñasco o el camión de la basura tal o la empresa X lo hemos hablado con el presidente municipal de aquí de San Luis Potosí con el señor Gallardo lo hemos hablado con las personas de la Secretaría de Medio Ambiente necesitamos entre todos con mucha madurez con mucha seriedad con mucha armonía con una gran conciencia sentarnos y ponernos de acuerdo nada de que aquí yo he visto desgraciadamente que hay personas, hay grupos que creen que apoyar el medio ambiente es oponerse a todo no ahorita los que sean verdaderamente ambientalistas los que sean verdaderamente ecologistas los que sean verdaderamente científicos tenemos que encontrar juntos las soluciones a los problemas ambientales apoyando apoyando las decisiones sean los camiones de basura sean los centros de confinamiento de residuos industriales sean los basureros o rellenos sanitarios de las ciudades como podemos apoyar haciendo que se cumpla la norma pero no nada más eso nosotros como ciudadanos tenemos que tratar de evitar que se generen cada día más residuos dispendíamos muchísimo tiramos CDs tiramos zapatos viejos tiramos aparatos electrónicos tiramos bolsas de plástico en fin, botellas de PET no nosotros necesitamos generar menos residuos y lo mismo tenemos que pedirle a la industria pero también tenemos que dar la oportunidad de que cumpla la industria como puede cumplir la industria poniéndole centros de tratamiento o de confinamiento de residuos industriales si no nos oponemos a eso entonces vamos a hacer que anden como está sucediendo en el Estado de México como ha sucedido en el Estado de Veracruz como ha sucedido en el Estado de Puebla a que los industriales contratan unas empresas irregulares y las empresas van y lo tiran en cualquier terreno baldío lo esconden lo entierran o lo tiran incluso a los ríos a las corrientes de aguas superficiales y entonces es el peor daño ambiental que le puede suceder al país por eso yo invito a los potosinos y hoy vamos a tener esta firma de convenio que creo que es muy importante y ojalá la secunden y la apoyen los estudiantes y los maestros de todas las escuelas de San Luis Potosí para que participemos conjuntamente lo mismo en cuidado del agua captación de agua de lluvia reforestación selección de especies no generación de residuos menos tiempo en la regadera menos uso del automóvil un mejor transporte público un mejor manejo de los residuos industriales un mejor manejo de los residuos municipales separación de basura en fin son muchos temas en los que tenemos que participar creo que San Luis Potosí está a tiempo por eso muchas gracias